Tenemos que hablar de San Carlos de Bariloche y el trabajo que se ha realizado en el Catedral para dejar de manera óptima lo que fue el último martes, la apertura de nuevas pistas como también la preparación para lo que será el Mundial Snowboard que va a estar teniendo albergue justamente en el Cerro Catedral y que ya el equipo argentino se encuentra practicando en el lugar. Es la primera vez para nosotros que vamos a competir de local, si bien Argentina ya tuvo Copa del Mundo de Snowboard nosotros fue en el 2008 y éramos más jóvenes o sin experiencia, no había equipo y este año ya llegamos como protagonistas por ahí de la carrera. Los chicos están con sus preparadores físicos respectivamente porque algunos están estudiando en Buenos Aires y nos juntamos ya con Steven y con los chicos el primero de julio, ya empezamos a entrenar vamos a aprovechar esta pista que la verdad que le han metido muchísimo trabajo recién hablé con ingeniero, con todo, la verdad que es espectacular, con Ignacio y bueno después vamos para Chile que tenemos casi todas las competencias en Chile. Tenemos varias competencias previas en agosto, camp de entrenamiento en Chile para llegar acá los primeros días de septiembre a ver la pista y hacer las pruebas y ya empezar a competir. Vamos a llegar acá el 4 o 5 de septiembre, 5, corremos la Copa del Mundo y después tenemos la última fecha de la Copa Sudamericana y para cerrar la segunda edición de los Juegos Argentinos de Invierno con todo el envión de la Copa del Mundo va a ser espectacular.